Todo lo que yo tengo para dar, yo me lo he ganado. Todo lo que de nuevo y grande, yo estoy burlado. Ando con lo que te llevo, con lo que te llevo. Esta bella te me callo, tú ya estás pasando. Hoy lo que te loco es que la subis, que la calles. Pero yo lo que te estoy encima para que bailes. Tú no lo bailas como yo lo bailo. 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 Pasamos pesados, demasiado, mica, mica. La cartera que me cuándo me chaga a la vasiga, un telado empa me hagan un muerto, una た Stand, comoopsaira, nuestra huella con toda la botina. Todo lo que te doy donde manda a ir allamo. Todo lo que me droogo y grande, yo soy burlado. Con lo que yo siento mara yo me dejo al lado Con lo que de nuevo hice al salón yo seguido Bailo baileo 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 Eba Inventa mi este ritmo pa que tu nueve ya que es lo mas pegado Dueño de la nueva Pántame tu nueva que yo lo que estoy en prueba junto este montros es que yowość busqui la cueva Lo bingalo de la cama le doy con el bing bingおい Eres discalled y los tics de disegro La gente me pregunta cómo es que ella vuelva a Boi y yo le digo yo no sé, esto me lo puso Dios. Tú no lo bailas, como yo lo bailo. 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 Tú no lo bailo, tú no 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 bailo. Hey, la vena te hace corre, corre, manito y tú me calza, con un tico suyo, me baño con mi gato la calza. Yo pro original y mi combo nunca falso y lo coro preguntando que cuánto que no calzo. Tú no te voy a la identidad, si me la deja que la ve, no, si sí me la deja que la ve, no. Tú no te voy a la identidad, si me la deja que la ve, no. ¡Suscríbete al canal!